del presidente Andrés Manuel López Obrador, saludo a nuestro colega y amigo Manuel Ibarra, periodista independiente allá en Mexicali, Baja California, querido Manuel, pues ahí están las imágenes de la que podría ser la farmacia más grande del mundo y el ardor del momento para la fachiza, mi querido Manuel. ¿Cómo estás, gente? ¿Qué crees? Ando en Tijuas ahorita, ¿eh? Ándale, pues saludos hasta Tijuas. Salud, aquí donde también tienes gran parte de, o tenemos, ¿no? Porque ya somos parte aquí de la familia, este, aquí andamos, este, entonces, pues un abrazo y aquí estamos listos para ver eso. ¿Cómo ves la megafarmacia? No, pues hasta parece que fuera algo negativo para la gente de México, ahorita acabo de ver un, un, no sé si era promocional o era estos deepfakes horribles de Xochitl, igual de la familia de Xochitl Galvez, ¿no? Ya ves que, que pusieron a, a uno de estos chicos a, en un proyecto de inteligencia artificial llamado Xochitl Lovers, ahí, que salen estas imágenes que, no sé si fue alguno de los moneros que dijo que aparecían imágenes de Angélica María, ¿no? De Xochitl Galvez. Y, y están diciendo que, que, que por logística es imposible mandar los medicamentos a tiempo, híjole, si, 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 si eso se enteraran que existen empresas, este, o no empresas, pero hay empresas como Amazon que mandan a todas partes del mundo, pero pues gobiernos, gobiernos mexicanos, gobiernos estadounidenses, gobiernos de Sudamérica, ya no digamos China, Europa, etcétera, que hacen logística, ¿no? Bueno, estos se quedaron en la época de, de las cavernas, ¿no? También estaba viendo por ahí, mientras veíamos a, a este inicio del Doctor Alcocer, pues que también va a haber conectividad ahí con el nuevo aeropuerto, ¿no? Con el Felipe Ángeles, entonces, eh, incluso se podría hacer una sinergia, ¿no? Para que vean que aquí usamos también esas palabritas que le gustan a, a los, este, a los White Seekers, con, con Mexicana, ¿no? De aviación, por ejemplo, ahora que es una línea del gobierno, que la logística, ahora sí que la logística se hace cargo, este, la parte de las fuerzas armadas mexicanas, pues se podría hacer una sinergia ahí y estar enviando los medicamentos en la carga de los aviones, ¿no? O sea, hay muchas maneras, hay muchas maneras, pero lo que les duele, gente, mira qué bonito avión, qué barba, lo que les duele es que, es que ya no va a ser los, los madrazos, no sé quién más andaba ahí metido, no sé si Don Beltrón, o, bueno, varios periodistas que habían ahí metidos en, 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 de intermediarios a los medicamentos, pues les duele que ya no van a poder, ¿no? También, este, Emilio Gamboa, exacto, también había ahí, lo, lo pueden revisar en redes sociales, no, no dominó el tema a ciento por ciento, pero había personas que estaban usando incluso medicamentos controlados en la, eh, fam, eh, este, conocida clínica condesa en Ciudad de México, eh, eh, sustrayéndolos, porque traían los sellos de, 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 la Secretaría de Salud, sustrayéndolos, ofreciéndolos en redes sociales, ¿no? O sea, todo ese negocio se les va a acabar, y, 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 pues, por eso, no, no, no nada más son ellos, ¿no? Sino son todos sus, este, como, como decía Aristegui, sus peoncitos, sus peoncitos ahí en redes sociales. Digo, no, no los leo porque, pues, ya es fin de año, gente, estamos muy contentos, vamos a, eh, si se puede, con la familia, amigos, la, la cena navideña, recalentado, pero, pues, me imagino que los Marios Ponces y todas estas escorias de la derecha ya están ahí, este, como el ánima de Sayula, ¿no? Siendo Chile, ya sabes por dónde. Pórtate bien, querido. Si te acuerdas del ánima de Sayula. Pórtate bien, Manuel, pórtate bien. A ver, déjame también plantearte, eh, esta resistencia pacífica del pueblo argentino que se enfrenta a la mano autoritaria del personaje este que caminaba por las calles de la Argentina que dice que gobierna y que necesitó de muchos escoltas, de muchos policías en su seguridad, algo que le da la vuelta al mundo y que debería de darnos una idea de lo que, pues, de lo que está pasando en Argentina. Hoy el presidente dice que no va a tener éxito esta, esta forma de ver la vida y de ver el mundo, que es desde la ultraderecha y desde, pues, estas actitudes represivas, autoritarias, fachas, mi querido Manuel? Sí, pues mira, sabes, aquí me recordó mucho estas imágenes a Felipe Calderón, por ahí estaba platicando a Peña Nieto, a Calderón me lo recordó porque por ahí estaba platicando precisamente con mi familia, avisante, amigos, que cuando una ocasión vino Calderón aquí a Baja California, a San Felipe, no sé si conozcas San Felo, acá en mi tierra, reciente municipio, en la playa, vino con un cerco de seguridad de dos kilómetros y uno decía ¡Ah, chinga! Como en un, como en una población con, me imagino en aquellas épocas tenía ocho mil habitantes, pones un cerco de seguridad como si estuvieras en, pues ahora sí que en la guerra en Ucrania, ¿no? O en la invasión a Palestina, o sea, estos personajes no tienen el respaldo, de hecho, hemos estado revisando informaciones donde mi ley ya perdió buena parte de su popularidad, la perdió la primera semana con los ajustes de este señor de Economía Caputo, con toda esta famosa desregularización o desregulación más bien que está haciendo, entonces no tiene el apoyo de la gente, hay una cuenta que la persona que la lleva tampoco crees que es muy progre que digamos, pero retrata buena parte de los arrepentidos por mi ley, así se llama, arrepentidos de mi ley, y es mucha gente que votó por, más bien por un castigo a Alberto Fernández, que fue un fracaso de gobierno, pero pues realmente ya les afectó mucho en sus bolsillos, había un video que, como ahorita apenas estamos estamos de viaje, no tengo aquí todo mi equipo a la mano, si no se los mandaría ipsofacto, donde mi ley sale a la casa, al balcón de la Casa Rosada, que es la residencia de gobierno allá, sale a saludar, ahí como decimos acá en el norte, hay como 20 pelados allá afuera, o sea, que no avisó, y en el audio se escucha claramente insultos, ¿no? Se dice que el deporte nacional, creo que lo dice el buen Ramiro Padilla, ¿no? Que el deporte nacional en Argentina es la puteada, ¿no? Porque pues al político, a la figura pública que no le agrada, pues la gente lo manda, digo, aquí sin censura somos niños de kinder, comparado con el, si tú ves medios de Argentina, le va a sorprender la cantidad de groserías que dicen, ¿no? En medios comerciales. Entonces salió, no había gente, y la poca gente que lo vio pasar, pues le hizo, le expresó su repudio. Ahora, el presidente López Obrador sí tiene un punto bueno en cuanto a la resistencia por la vida pacífica, la no violencia. Ahora yo lo que me pregunto es si va a alcanzar, porque por ahí hay una frase que dice que la resistencia pacífica sirve si el adversario tiene cierta conciencia. No creo que mi ley y los que están detrás de él tengan conciencia. O sea, ellos van por la destrucción total del Estado argentino. Acaba, lamentablemente, Omnibus acaban, o sea, le están quitando apoyos a la cultura, al cine argentino que ha ganado varios premios, le están bajando impuestos a los ricos, están arrasando con todo, están haciendo lo que hizo Salinas en 88, pero en esteroides, ¿no? A marchas forzadas. Entonces, pues yo me preguntaría si va a alcanzar el tiempo con una resistencia pacífica para detener lo que está pasando en Argentina, ¿no? Viene algo fuerte, esperemos que no degenere en una dictadura. Y también, fíjate que quiero aprovechar, Chente, y yo creo que también tú tienes una opinión importante, porque pues tú has trabajado en los medios de Estados Unidos, conoces los medios de Estados Unidos desde New York Times, Washington Post, hasta las televisoras locales. Hace rato estabas hablando de Phoenix, te estás escuchando, canijo. Queda aquí muy cerca de Chicali, por cierto, a tres, cuatro horas. Hay muchos mexicanos, hay mucha gente de Mexicali en Phoenix, ¿no? Entonces, pues conocemos ahí la zona. Pero cómo, si te das cuenta, Chente, y no sé qué opinión tengas, que ningún medio de Estados Unidos está siendo crítico con las medidas de derecha de Milley, ¿eh? O sea, están encantados con lo que está haciendo. Imagínate una crítica a Milley por este DNU, por estos decretazos. Te doy un ejemplo. El Washington Post, que te acuerdas, publicó el caso de Loret de Mola como perseguido o atacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Washington Post preocupado por la libertad de expresión en México y no preocupado por la mano autoritaria que limita los derechos a la libre manifestación de los argentinos. ¿Dónde, pues? No, de hecho, ¿o qué tal lo que han publicado contra el Tren Maya? Otra de las, otra de las medidas de esta terapia de shock o terapia posfascista, ¿no? ¿Cuál de shock? Ya trascendieron a los postulados de Naomi Klein de hace 20 años. Pasó mucho, muy rápido el tiempo. Ese libro yo leí casi cuando era adolescente, cuando iba en la universidad, imagínate. Desreguló los bosques argentinos. El argentino tiene la pampa, tiene mucha, tiene una, pues que Argentina es un país incluso más grande que México en territorio y con relativamente poca población, 44 millones, está muy concentrada en la zona de Buenos Aires, la zona metropolitana. Entonces, pues tiene zonas prístinas, ¿no? Tiene agua, tiene bosques, tiene muchas zonas vírgenes. Y este señor ya desreguló y ya está permitiendo incluso la quema, ¿no? De, de, de bosques para, para siembra, ¿no? De, pues siembra de, de, pues plantas para pastoreo, etcétera. Y también desreguló el mar, los océanos. Entonces, pues se van a venir todas esas embarcaciones gringas, japonesas, que son depredadoras y van a ser, pues, un ecocidio, ¿no? Entonces, qué curioso que ahí no están los Selvame del Tren, los Claudio X, el Washington Post, el New Times, todos los que se quejaban de, 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 del, del Tren Maya, que en un 60, 70 por ciento iba por un derecho de vía ya existente desde la época de, si no me equivoco, de Porfirio Díaz, ¿no? El que tanto aman estos, parece que se les olvida que era indígena y se ponía talco, ¿no? Para, para ellos ya es blanco. Bueno, pues, este, y, y se aprovechó esas vías para no hacer más destrucción, se hizo pasos para los, para los animales, este, salvajes, y ahí pusieron el grito en el cielo, ¿no? Salió este señor patético, me avergüenza, que en alguna época cuando iba en la primaria me, me gustaba Café Tacuba. Pero, pues, ahí no ves a estos señores, ¿eh? Nadie se está quejando de lo que está haciendo mi ley. Pues, pues, entonces, si, si nos vamos a una ley muy, muy, este, sencilla, que es que el que cae otorga, pues, entonces está muy contento a la, Estados Unidos, Biden, el Washington Post, el New York Times, los KDX, los Tacubos, todos están muy contentos con lo que está haciendo mi ley en, en Argentina, ¿no? Entonces, es un doble racero, una hipocresía, y por eso, pues, no tienen credibilidad gente. Déjame, para cerrar, pedirte un breve resumen de este 2023, que ha sido, o debe de ser muy difícil para la derecha, para los conservadores, para la oposición, con las obras grandes que se están inaugurando por parte de este gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cierre este 2023 con el setenta y tantos por ciento de aprobación, y de acuerdo a todas las encuestas, pues, la gente está, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, a favor o inclinada a que continúe la transformación en nuestro país, querido Manuel. Yo lo, yo lo he definido en algunos textos que he publicado recientemente ahí, por si le echan un ojo en SDP Noticias, es la vuelta triunfal de AMLO, ¿no? O sea, en las épocas de, y se me van a espantar por el militarismo, pero bueno, le sirve para que le dan algo de historia. En las épocas del Imperio Romano, cuando alguien tenía un, un logro, hacía una, un triunfo, ¿no? Daba un triunfo, le festejaban y le echaban confeti, bueno, no sé si era confeti en aquella época, pero papel picado y pétalos de rosa y la feja. Este, esa es su vuelta triunfal, o sea, y no es una vuelta triunfal nada más en los medios, ¿no? No, no es este, esta cosa patética que hizo Peña Nieto de grabar un video con Chumi Bestia Torres, el, el tipo de los, el chaburruco del compra en dólares, cuando ahorita acabo de pasar aquí en, aquí en este, en la zona Otay en Tijuana y está ya menos de 16.90, ¿no? O sea, no, no, no es un, no es un, no es una vuelta triunfal pagada, artificial o artificiosa, es una vuelta triunfal en base a logros, ¿no? En base a una realidad material, de un cambio material para bien de los mexicanos y los mexicanos, ¿no? O sea, este, a mí me da mucho gusto y ya voy a sonar a, este, ya muy acá, muy chairo, pero pues que tiene, ¿no? Que gente de mi familia tenga acceso a las becas, a las pensiones, se lo merecen, es su derecho, ojalá a nosotros nos toque, gente, en unos 25 añitos, o sea, ojalá no, no dejamos que pase un mille aquí en México y no solo desearlo, sino seguir luchando para que esto no ocurra, ¿no? Pero sí, siempre me, me estoy muy de acuerdo con Alina, que dice que es una constante, ¿no? Es una pelea constante en medios, en partidos, en los ciudadanos, porque si nos distraemos un poco, nos dejan ir un mille y dos en México, pero bueno, yo seguro que no va a pasar mientras existan estos medios, ¿no? Alternativos, es la diferencia con Argentina, lo he notado yo, lo he notado personas como Ramiro, que incluso ha estado semanas, meses viviendo en Argentina por su, por su trabajo, y con otros par de amigos que viven allá, que, que apenas están desarrollando los medios alternativos en, en, en ese país, y yo creo que entre más opciones de información, y más personas, más líderes, y lideresas como Andrés Manuel López Obrador surjan, y más politización haya de los ciudadanos, pues más difícil va a ser que surjan este tipo de personajes como mi ley, estimado Vicente, y pues la vuelta triunfal, a disfrutarla, porque, pues en unos meses, eh, va, va a ser muy diferente la dinámica a como es ahora con el presidente, con mañanas diarias, con él sentando la agenda, eh, por ahí, ya salió Claudio, creo, a decir que, que va a haber mañaneras, por ahí he escuchado yo versiones que quizás solo haga dos o tres a la semana, se va a ajustar, digo, no va a ser igual, pero pues disfruten o sufran cada uno, ya, ya se va el presidente, este, pero se va con resultados y con una vuelta triunfal, o sea, está entregando las obras, este, la gente le está respondiendo, he visto videos de, de turistas estadounidenses, gringos, en, en, en el Tren Maya, no se explican por qué la gente aplaude cuando pasa el tren, pero bueno, es, es parte de este fenómeno y pues su, su vuelta triunfal bien merecida, aunque algunos se, algunos se pongan tristes porque no los va a invitar a, a jugar el ajedrez, estimado Vicente, o el, el dominó ya deja en paz al querido Carlos, hombre, ya está el presidente, se disculpó con el querido Lécula, por, por la mala interpretación que se le dio a su comentario ante la invitación a jugar al dominó, por cierto, le mando un saludo hablando de, gente independiente, alternativa en Argentina, al querido Daniel De Vita, autor de, de, el rap de Sin Censura y al querido Ramiro Padilla Tondo, ya que lo estabas mencionando, mandarle un abrazo atrasado de cumpleaños porque ayer estuvo celebrando su cumpleaños el querido Sensei, el pequeño Chairo Ilustrado, Ramiro Padilla Tondo. Mi querido Manuel, pues cerremos aquí invitando a la audiencia de Sin Censura para que te apoye en redes sociales, si te parece, y te mando un abrazo hasta, hasta la querida Tijuana, Baja California. Gracias gente, sí, y de hecho entrevistamos al buen Dani De Vita en otro de los lugares donde nos pueden ver, que es el canal desde el norte de Marcelino Gómez, y nos explicó cosas muy interesantes de, de la situación en Argentina, ahí le mandamos un saludo, ya le dijimos que acá lo vamos a recibir como refugiados y se pone muy feo el asunto, pero no, no creo, no creo que dé para tanto, yo no creo que mi ley dure mucho tiempo, pero bueno, y me pueden seguir aparte de ese canal, pues obviamente las colaboraciones aquí en Sin Censura y en Twitter X, en arroba Manuel guión bajo y barra, y pues, y pues me tomo estos últimos segundos para, pues, agradecer a la familia Sin Censura, que encabezas tú, Chente, Contoño, y a Ceci, a Don David, a toda la gente que está detrás de cámaras, este, quien más está, Marvel, bueno, son muchas y muchos, este, no, 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 no podría mencionarlos a todos, porque no quiero dejar a nadie fuera, y pues también a, sobre todo a los espectadores, deseo un próspero año nuevo, este, mándenos sus buenas vibras para seguir en estos medios alternativos, y pues a mi familia de, 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 de sopetón, por un año más y de su apoyo, y pues por apoyarme aquí que luego transmita, ya no, pero antes que transmitía casi a media cocina cuando iniciamos, hace ya varios años, Chente, este, pues por su paciencia y su apoyo, porque habrán saber que mis padres me ven, en, en, a veces me ven ya en la tarde, pero me ven todos los días y me comentan, y pues les mando un abrazo muy especial, muchas gracias Chente, y gracias a todos, Ceci, también te quiero mucho, Toñito, y pues, como decimos los chistosones, nos vemos el próximo año. Así es, ya nos veremos la próxima semana, querido Manuel, un abrazo pues, para ti, para tu familia, pásala rico, Manuelito. Gracias, gracias, y pues ahí, disfruten ahí unos tamalitos, este año, este año nuevo, Chente, cuídate, bye bye. Hazme los buenos, hazme los buenos, mi querido Manuel Ibarra, hablando con nosotros, sin censura, vamos, si me permite, vamos nuevamente a la transmisión.